Baja los bracitos Descansa la cabeza, deja la cabeza acá Pon un plujito Ahora tira el airecito Y volte Puedes levantar la pierna derecha sin doblar la rodilla Descansa y ahora la otra Vistas más aparecen y exacto Puedes levantar la pierna derecha Puedes levantar la pierna derecha Puedes levantar la pierna derecha